La alcaldía de Cerete emitió un comunicado en el que se refiere a una fiesta de 15 años realizada en plena ley seca y toque de queda en su municipio. Los hechos denunciados en redes sociales ocurrieron en un sitio conocido como Palma Verde en Cerete. Aseguran el documento que fue un acto particular y en área privada arrendada a un particular. Agrega que no tuvo autorización del municipio y coordenó una investigación para determinar si se violaron los protocolos y los decretos. En el comunicado, el alcalde de ese municipio, Luis Antonio Reina Lotero, no aclara los señalamientos que le han hecho por tener presunta incidencia de propiedad o su familia del área arrendada para el festejo. Concluye el pronunciamiento del alcalde afirmando que en el festejo no había funcionarios públicos, que no se emitió permiso ni autorización para la celebración del cumpleaños, pero que ordenó investigar si se violó el decreto que él mismo emitió sobre el toque de queda y ley seca. El mandatario local es cuestionado porque se supone que la sola aglomeración viola los protocolos de bioseguridad. La fiesta fue nocturna y así no se haya consumido licor, los invitados debieron salir a altas horas de la noche en pleno toque de queda que prohibía la circulación de personas después de las 10 de la noche, durante todo el fin de semana y puente festivo, a menos que los asistentes hayan llegado antes de 10 de la noche y se despidieran a las 5 de la mañana del día siguiente cuando se levantaba la medida. ¡Gracias! ¡Gracias!